La semana pasada, la Secretaría de Educación de la entidad, Ana Isabel Vázquez, dio a conocer que se retomaría el proyecto de la Escuela de Alto Turismo en el municipio de Solidaridad, con una inversión de la primera etapa de 47 millones de pesos. La obra y los recursos deberían ser administrados por la Dirección de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo. Cuando el gobernador del Estado, Carlos Joaquín, le preguntó quién sería el responsable del proyecto, ella le respondió que Sintra. En su visita a la isla de Cozumel de la Secretaría de Educación, Ana Isabel Vázquez ratificó que Sintra es el responsable de la obra por ser de tipo industrial, lo que podría estar dándose desvío de recursos y responsabilidad a funcionarios. El Senar Tur fue un proyecto que comenzó el sexenio pasado con una inversión bipartita entre el gobierno de Francia y el gobierno federal. Por razones que desconocemos, no se continuó, nosotros lo estamos recuperando. Los recursos se los están manejando directamente las universidades, serán dos universidades quienes estén al frente de este proyecto. Eso no quiere decir que solamente es para ellos, es un proyecto eminentemente académico y empresarial. Entonces, quienes tienen esa formación, quienes tienen esa posibilidad de mirar hacia allá, pues son las universidades. Como es una obra industrial, se le adjudicó a Sintra. Es una obra industrial de turismo, así es. Y esta es la primera etapa que es habilitación, sobre todo. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido.